La Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua lanzaron una nueva campaña para la recolección de útiles escolares para apoyar a los hijos e hijas de los carcelados y excarcelados, quienes en su mayoría se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. El pueblo de Nicaragua sabe que la mayoría, si no todos, pues la mayoría de presos políticos y a unos excarcelados estamos en una situación de vulnerabilidad económica, unos más que otros. Y uno de los momentos sensibles es el momento de mandar a los hijos a clase. Incluso hay muchos hijos de excarcelados o de presos políticos que han tenido que dejar sus estudios, que definitivamente no están accediendo a la educación en estos momentos. Vamos a estar diciendo los centros de acopio. Las personas en los departamentos se pueden abocar con los miembros de UPPN. No estamos hablando de excarcelados en general, estamos hablando de miembros de UPPN. En cada departamento ya se pueden ir abocando para coordinar la manera en que van a apoyar. Según un censo realizado por la organización, el año pasado se benefició a 65 niños y 56 niñas, pero este año se prevé se redoblen las cifras por la nueva incorporación de más excarcelados y presos políticos. Desde que nosotros hicimos este censo, ahorita hay nuevos miembros en UPPN, hay otros excarcelados políticos y también hay nuevos presos políticos. Pues no solo los excarcelados que están en UPPN, sino que se han acercado a algunas familias de presos que ya tener a su familiar preso es un gran gasto, pues todavía se les hace más difícil mandar a la escuela a sus hijos. Entonces, parte del inicio de la campaña que estamos trabajando también es censar a estos muchachitos que todavía nos hace falta. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.